La Pontificia Universidad Javerina Cali entrega 65 becas a estudiantes en su alma mate. De una parte es la manera como exaltamos a los mejores estudiantes de la universidad y eso es apostarle a la calidad del recurso humano, del talento humano que va a ser región en un futuro. Y en segundo lugar es también una serie de becas que permiten la inclusión de muchos actores sociales de la región a la universidad. Lo he logrado a través de estudios combinados con mucha disciplina, pero también equilibrando lo que supone ser un joven. Yo creo que aparte como de la dedicación y el compromiso y todo, pues es también como disfrutarse de la carrera para que no sea algo como tan duro ni nada, sino como más aprovecharlo al máximo. Primero era sacar los mejores puntajes del colegio, del IFES, y pues participar en la entrevista de la universidad y pues escogían a los mejores. Y pues ha sido un proceso muy chévere porque me ha permitido formarme en la carrera que me gusta, además en una muy buena universidad como es la Universidad Javerina. Las personas, los docentes, los directores, el ambiente, la universidad, todo, la verdad, todo me ha encantado. Esta entrega se enmarcó en los objetivos del programa de becas de la universidad que busca premiar la excelencia académica en la educación superior, promoviendo la igualdad de oportunidades y disminuir la deserción académica por motivos económicos, entre otros. Y las becas que se entregaron fueron las MAGIS, las de excelencia académica, Aristóteles, Indígena y Afrodescendientes, Cisco, Fuey y Alegría y el Colegio Bartolomé. El programa de becas MAGIS cubre el 100% del valor de la matrícula del primer semestre y si el estudiante cumple con los requisitos exigidos por la universidad, podrá dar continuidad a la beca con el 75% del valor del semestre hasta finalizar la carrera. Y este programa está principalmente orientado a estudiantes que han sobresalido por su buen desempeño académico durante el bachillerato y que han ocupado los 50 primeros puestos en las pruebas de Estado Saber 11 y que además han ingresado a la Javerina Cali. En el caso de Medicina, aplicaron los estudiantes que ocuparon un puesto entre los primeros 10 en el grupo asignado por el ICFES. La beca Aristóteles fomenta el ingreso a la universidad de estudiantes interesados en la filosofía, como aporte humanístico al desarrollo de la región, concretando así el compromiso institucional con su misión y con los principios de la Compañía de Jesús. Las becas para indígenas y afrodescendientes son entregadas a estudiantes provenientes de estas comunidades de diferentes sectores de nuestra sociedad. La Pontificia Universidad de Javierina Cali ha realizado ingentes esfuerzos por seguir con esta promoción de valores en la educación forjados desde el apoyo a los alumnos más destacados del suroccidente colombiano.